¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal y estamos con un nuevo vídeo. Este vídeo va a ser una especie de review donde os voy a mostrar pues lo que trae la nueva actualización de hoy, de marzo, de hoy, de día 26. Y bueno, vamos a empezar con lo que se ve nada más entrar al juego, que sería esta pestañita de aquí que dice Miss Pack. Aquí vais a poder encontrar lo que tenéis vosotros instalado del juego, ¿vale? Como veis pues tengo aquí el pack de Navidad, tengo la acampada, tengo el juego. No me sale esta porque no tengo la edición deluxe y no me sale el pack de A Trabajar, la expresión de A Trabajar porque todavía pues no la tengo. Así que bueno, así nada más entrar lo que encontráis es esto. Si nos vamos a aquí, a crear un sim, a lo mejor yo estoy un poco loca, no creo. En chicas, a ver si lo encuentro porque yo con tanto peinado, vale, tenemos este nuevo peinado. Ahí lo veis, está genial, está bastante bien. Y si no me equivoco, digo si no me equivoco porque yo soy más de juegos, de peinados personalizados. Creo que había otro. No, este sí estaba, este sí estaba en el juego. Este puede ser, o también estaba. La verdad que ahora mismo no me acuerdo. Bueno, sí seguro sabemos que este peinado es nuevo, ¿vale? Está genial, en chicos no he encontrado ninguno, así que... No hay nada en ellos, a no ser que yo me lo haya saltado o algo, pero os juro que no he visto nada. Vale, vamos a entrar. Y aquí vamos a encontrar también otra cosa nueva, que es esto. Lo vamos a dar. Y ahora se nos van a dividir, nos van a aparecer así los mundos, ¿vale? Tenemos aquí Willow Creek, tenemos aquí Oasis Spring, el dinosaurio caminando, es muy gracioso, esa nueva interacción. Y si nos vamos aquí, mundos de destino, nos sale Granite Falls. Entonces, yo me voy a ir, por ejemplo, a Oasis Spring. Le damos ahí y aparecemos aquí. Me voy a meter aquí para enseñaros, digamos, qué es lo que tiene de especial esta actualización. Que muchos lo habrán estado esperando. Yo, por ejemplo, si utilizabais mucho los sótanos en los Sims 3, pues por fin vamos a tener los sótanos en los Sims 4. Bueno, vamos a tener, no, tenemos. Para poder ponerlo, tenemos que irnos aquí como si fuéramos a hacer una habitación normal y coger esta, esa herramienta sótano. Vale, hacemos así. Bajamos y aquí lo tenemos creado. Volvemos, por ejemplo, a hacerlo de nuevo. Y lo tenemos aquí. Se pueden hacer dos, ¿vale? Se pueden hacer dos sótanos. Ahí como estáis viendo, está ese y esta parte. Vamos a subir ahora para arriba. Y aquí, pues bueno, ya podéis hacer lo que es las habitaciones normales. Y ahora podemos hacer cuatro. A ver, tres. Y cuatro. Con lo cual, vamos a poner esto entero. Con lo cual en el juego, ahora digamos que tenemos, de cierto modo, son seis pisos. Dos sótanos y cuatro del exterior fuera. Y bueno chicos, eso es todo lo que trae la actualización. Espero que os haya gustado el video. Si es así, que le deis like, que lo compartáis. Y nosotros nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!